¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Segundo bloque de signos con Leo Virgo Libra y Escorpio. Vamos a ver qué sale para los amigos de Leo. No se olviden que si quieren una lectura privada con Amatista al 996288415. 996288415. También tengo baños de florecimiento, perfumes de protección para que puedas tú limpiar ese horizonte, cortar con algunos maleficios o con mucha carga negativa. Ahora sí, con todos los planetas aquí, rodeándome todos los planetas y la Tierra en el centro, veamos pues qué sale para los amigos de Leo. Leo en este momento el 2 de copas. ¿Qué significa el 2 de copas? Sentimientos, cariño, declaración de amor, alguien está pensando en ti, alguien quiere vivir contigo siempre o de repente una relación entre esposos que está mejorando poco a poco. Cuando salen las espadas alrededor del 2 de copas, ten mucho cuidado porque esto marca mucho la intromisión de gente cercana a ti, cuñadas, hermanas, que les va mal a ellas y están metiendo cizaña a la otra persona para que se peleen y todos están en ese revuelo. Como no es feliz salir, te tira veneno a tu familia. Ten cuidado a quien escuchas, nativo de Leo, porque veo bastante maldad. Y mira, mira tu corazón, mira tu limpieza de alma, que nada mal logre tus hijos, tus hermanos o de repente tus mascotitas, tenlas siempre sanas, pero veo felicidad un domingo al menos de relax en la vida de Leo. Vamos conmigo, los bastos, que las de oros, el poder, la gloria, la fuerza, la salud, el bienestar, la mano de Dios en tu vida. Mira lo que te salió. Se viene un domingo estupendo, Virgo, y un comienzo de semana con milagros. Así que, no con la señora Milagros ni la amiga Milagros, sino con un milagro divino. Voy aclarando, ahorita dice, ah, mi novia se llama Milagros. Así que, tranquilo, Virgo, tranquilo. Vamos con Libra, el caballo de oros. Cuando aparece el caballo de oros, quiere decir claramente como que el estudio, esta semana como que te vas a inscribir en la universidad, estás hoy día meditando qué hacer con tu vida. Dinero no falta, con el favor de Dios, como está la situación. Yo creo que puedes hacer el esfuerzo, reingresar y terminar tu carrera. Cuando salen los oros, también habla de gente joven entrando a una empresa o una empresa pensando en ti, así que pareciera que por ahí hay buena vida. Para el lado del amor, mucho cuidado con Libra, porque te veo muy desanimado o desanimada. Las cosas no fluyen bien y tú sabes cuál es la solución. Pero Libra, ¿quieres poner solución? Ese es el problema. A veces, no sé por qué, aguantan tanto. El caballo. Para los del último decanato, siempre veo que Libra tiene una puerta o un trabajo que le espera a la vuelta de la esquina. Tú nunca te quedas sin trabajo. Vamos con Scorpio, una sota de bastos. Cuando sale la sota de bastos, siempre simboliza a una mujer de piel morena, pero déjame ver si es bueno o mala. Cuando sale el siete de oros, ten cuidado porque parece una mujer mística, media bruja, que se acerca a los escorpiones, pero va a hablarte de negocios, de tratos, de acuerdos. No sé si estás en la política, en medios publicitarios, pero veo mucho dinero que se va a mover alrededor de Scorpio y las copas, reuniones importantes donde se va a hablar de tu futuro. Pero prepárate porque yo veo, Scorpio, que tu vida va a cambiar. No dures de eso. Dios está guiándola. Cuando más veas que el cielo se pone negro, te vas a dar cuenta de que Dios está probando tu fe. No se ha olvidado de tu pedido. Así que no me defraudes. Ahora sí, un beso. Cuídense mucho.